Entren al tren y crucemos de norte a sur la ciudad Por nuestro suelo viajemos, toquemos el cielo ya Ahora el tiempo si alcanza, el chantín más cerca está Un amigo de confianza, cuídalo Panamá Un paisaje de estaciones al encuentro de mis pájanas Un metro en punto y a tiempo, es el tiempo que tú ganas Un metro viene, otro baja, serpenteando alegremente Metro que mueve a mi gente, que mueve, mueve, mueve a mi gente Que mueve, mueve, mueve a mi gente, mi metro, mi Panamá